Gracias Romina, muy interesante tu charla. Y seguimos en este ciclo de conferencias bajo el lema Tiempo de Crecer, por eso ahora invitamos a subir al escenario a Dante López, presidente de Cormoran, quien se referirá a los nuevos paradigmas en los modelos de negocio y verá su visión de la realidad del supermercadismo en la región. Dante, bienvenido y adelante. Como no tengo tacos voy a tener que usar el taqui. Bien, buenas tardes a todos, un placer compartir con ustedes. Felicitaciones al equipo de ASA Retail por una nueva edición de este evento que verdaderamente es un ícono ya en el retail de Argentina. Esta tarde voy a hablar un poco de los nuevos paradigmas para nuevos modelos de negocio en base a la experiencia personal en la compañía Cormoran, que es propietaria de supermercados pingüinos y espero también representar a mis colegas de las cadenas regionales del interior y de Buenos Aires y también a las empresas PYME, que básicamente están en la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. El supermercadismo ha experimentado, como todos sabemos, muchas transformaciones desde sus comienzos, allá por los años 60, básicamente los 70, los 80 fueron para el crecimiento, para la inserción en el mercado, después vinieron las grandes superficies, la gran explosión y diríamos que de los 2000 en adelante hay una serie de tendencias que vale la pena analizar y que es motivo de esta presentación que habla de los nuevos paradigmas para un nuevo modelo de negocios. El modelo anterior lo podemos ver rápidamente que estaba basado en el servicio al cliente, el cliente era el rey y por él gastábamos todos los recursos que fueran necesarios, haciendo mucho foco en el servicio de atención personalizado. Esto quiere decir que había atención personalizada en todos los productos fundamentalmente frescos y nos dedicábamos a ser cada vez más interesante y atractivo, sobre todo los sectores de roticería, de frutas y verduras, nos pusimos a fabricar panificados, hacíamos la atención personalizada en carnes, todos nos acordamos de los modelos de Norte, de Alberto Gil, de aquella época que era un poco el paradigma del servicio en el supermercado que era un símbolo de todo, buscando el ahorro de la gente y tratando de optimizar los recursos del consumidor. Teníamos reparto a domicilio gratis, gran surtido en amplitud y profundidad, esto era más o menos el modelo que era el paradigma de esa época. Diríamos que en los últimos 10, 12 años se produjo un fuerte encarecimiento de los costos que vamos a tratar de describir brevemente. El costo de mano de obra, y lo vamos a detallar más adelante, fue creciendo mucho más que proporcionalmente en las ventas y después se generó un costo doble para feriados y domingos. Esto produjo un impacto muy fuerte en los sectores de manadura intensiva como los que mencionábamos antes, básicamente en los sectores de frescos y realmente generó una necesidad de repensar todos estos sectores. La participación de tarjetas de crédito en lo que hace al interior pasó del 30 al 70% y hace unos años ustedes recuerdan que hubo un incremento de los costos en las tarjetas de crédito. Algo que se está replanteando ahora, pero evidentemente pasar de vender 30% con tarjeta de crédito a pasar de vender 70%, hay un encarecimiento. Hubo un incremento en los servicios bancarios, en este último tiempo nos cobran hasta por el manejo del efectivo. Un incremento de impuestos provinciales y locales, esto es realmente grave porque los impuestos a los ingresos brutos, por ejemplo, en muchos de los casos se duplicaron en algunas provincias y también pasó algo similar con los impuestos locales, municipales, digamos, que se llaman de distintas maneras en distintos lugares. También hubo aumento de servicios más que proporcional en lo que hace energía, servicios de seguridad, limpieza, insumos, logística. Para darle una idea de lo que pasa concretamente con el valor de la hora hombre, tomé una estadística de nuestra propia empresa, donde en el 2010 el costo de la hora hombre era de 19 pesos con 19 centavos. Para abril de 2017 este número es de 121,57 pesos. Esto significa un incremento de 533%. Ahora, estos números solo no nos dicen nada. Pero qué pasó con nuestros costos de adquisición, y aquí no medidos en términos de ninguna empresa o de INDEC, nada. Medido en los costos de adquisición que nosotros llevamos en nuestro sistema. 428% secos, 384% frescos, lo que hace más o menos ponderado un 406%. ¿Qué significa esto? Que si el valor de la hora hombre creció 533% y en los costos de adquisición crecieron el 406%, hay una diferencia de 31 puntos. ¿Qué significa este 31%? Si los que conocemos de números de supermercados sabemos que como mínimo tenemos 14, 15 o más puntos sobre venta de costo de mano de obra, estos 30% significa 4 o 5 puntos sobre la venta. Lo cual sabemos que es gravísimo en términos de aumento de costos. Ahora bien, nos tenemos que preguntar, ¿quién paga estos aumentos de costos? En el comercio hay dos alternativas, o aumentamos el margen bruto o bajamos el impacto de la mano de obra, o ambas cosas a la vez. El resultado de esto es pérdida de empleos formales y después el cuestionamiento que vino a posteriores, somos intermediarios caros. Vamos a tratar de entonces contestar a esa pregunta o a esa interpelación que nos hacen si la intermediación es cara. Nosotros haciendo números gruesos, sabemos que sobre el precio de venta más de 30% son impuestos y gastos que no son controlables. IVA, ingresos brutos, impuestos municipales, impuestos al cheque, gastos de tarjetas. Por cada 100 pesos de venta podemos convenir que 35 pesos son impuestos al consumo. Bien, la intermediación es cara. ¿Cuál es el margen final del sector? ¿2, 4%? Entonces, ¿de dónde se puede, de dónde hay tela para cortar? ¿Allí, en el margen del supermercado? Creemos que es el Estado el que tiene que bajar los impuestos al consumo. Y ahí se ve clarito, como mínimo 35% el Estado puede bajar los precios de los productos. Con altos impuestos al consumo, las consecuencias que nosotros vemos son bastante negativas. Por ejemplo, mayores oportunidades para la competencia desleal. ¿A qué me refiero con esto? Al crecimiento de los especialistas que no pagan ni impuestos ni costos laborales reales. Me refiero a las verdulerías, pero hay cadenas de verdulerías en estas condiciones. Me refiero a las carnicerías, pero también hay cadenas de carnicerías en estas condiciones. Entonces, si roticerías y cadenas de roticerías. Entonces, si no se pagan los impuestos que estamos describiendo como altísimos, y además se toman empleos que no son formales como los del supermercadismo. Es decir, una roticería o una carnicería de barrio puede tomar una empleada o un empleado y pagarle el salario de una empleada doméstica, por ejemplo. Que eso, lógicamente, genera empleo, pero de muchísimo menor calidad que la que genera el supermercado. También la competencia de los mayoristas y algunos pseudo mayoristas que ven una oportunidad y lógicamente están aprovechando ahí, con muchísimo menos servicio, muchas veces también obligando a que el cliente esté caminando entre medio de los autoelevadores para hacer sus compras. Pero bueno, es una forma. Esto es una descripción de la realidad. Entonces, frente a esta situación, ¿cuáles planteo que podrían ser los nuevos paradigmas para las cadenas regionales? Primero, tenemos que revisar la estrategia y saber que en este nuevo esquema de competencia tenemos que situarnos entre las grandes cadenas que tienen otros recursos, otras espaldas financieras, y la marginalidad. Estamos ahí en el medio. Tenemos que sobrevivir ahí. Por eso la palabra fuerte es reestructuración. Trabajar muy fuerte en la mejora de los procesos hacia adentro para tener el mejor costo posible entre los productores y el público sin resignar la rentabilidad. Utilizar nuestra capacidad de negociación por participación de mercado, ya que no lo podemos hacer por volumen. Ser muy confiables en calidad. Y esa sería la base. Los nuevos modelos en los cuales podemos apoyarnos, ampliación de sectores de autoservicio, menor cantidad de gente en preparación y en cajas, optimizar los procesos en los sectores de mano de obra intensiva, buena comunicación en ofertas y ventajas, optimización del surtido, ya no hablamos de profundización y ampliación, sino de optimización. Y optimización logística. Todos sabemos lo que significa hoy la logística en el retail. Hace 10 años atrás, traer un camión de Mendoza a Rafaela costaba 6%, hoy cuesta 10, 12% de flete. Y así pasa con todas estas cuestiones. Ahora sí que... Bueno, creo que podemos hacer claro hincapié en nuestras fortalezas. Hablo de las cadenas regionales, de las PYME, que son la relación con los grupos de interés. Los grupos de interés que nosotros tenemos, ustedes saben, son en principio los consumidores, luego nuestros empleados, y finalmente los proveedores. Entonces, mejorar continuamente el contrato moral con nuestros empleados hará que tengamos mejores operadores a la hora de definir las cosas en la línea. Entonces, proponemos buenas relaciones humanas y buena contención social. No hay tiempo de desarrollar todos estos temas, pero ustedes lo entenderán. Ofrecer mejoras a nuestros empleados por productividad, por capacitación y oportunidades de crecimiento. Consolidar las relaciones de confianza con los proveedores. En esto recomiendo a los colegas entregar, darle datos a las consultoras para poder después recibir esa información. Trabajar para mejorar la relación con la comunidad, que es otro de los grupos de interés con los que nos relacionamos, y en definitiva, la que nos provee nuestros clientes. Participar de programas de desarrollo social, es decir, insertarnos positivamente en la comunidad. Y brevemente, relatarle qué hemos hecho en este sentido en los últimos años en Cormorán, Sociedad Anónima, propietaria de supermercados pingüinos. Facilitamos una mutual del personal que atiende las necesidades que no atienden las obras sociales o el sindicato, o resuelven problemas de préstamo de corto plazo o de a bajo interés para resolverle problemas puntuales. Se preocupan cuando alguno de sus compañeros está con alguna enfermedad, con alguna situación preocupante, y con el apoyo de la empresa se lo socorre. Muchas veces se trabaja también en relación al sindicato cuando se trata de pagar gastos cuando tienen que viajar a Buenos Aires por enfermedades, etc. La capacitación de los directivos y los empleados, que es permanente desde hace muchos años, siempre trata de hacer esa capacitación en base a que el desarrollo sea no solamente en lo comercial, sino también en lo humano. Es decir, que las herramientas que la gente recibe en la capacitación lo pueda llevar a su casa, como por ejemplo resolución de conflictos, manejo del estrés, manejo del equilibrio entre el trabajo, la familia y lo social, en fin, todo ese tipo de cosas que hace a la calidad de vida. Firmamos hace 7 años un compromiso con las Naciones Unidas, que es el Pacto Global, que es un compromiso en la responsabilidad social empresaria. Llevamos el sexto reporte, donde todos los años nos comprometemos a mejorar en algo la situación, en la relación con los grupos de interés que habíamos mencionado antes. Hicimos un programa de licencia extendida para madres, detectando que había muchas deserciones en las personas que tenían, en las madres que tenían un bebé, y a raíz de eso, cuando pasaba el tiempo normal que tenían que regresar después de los 3 meses, había muchas deserciones o muchos problemas para cuidar a los hijos. Entonces, hicimos una licencia extendida de 2 meses más, que parece poco, pero es mucho tiempo para una madre, donde trabaja a mediodía y cobra todo el sueldo. Esto, la verdad, que generó una muy buena recepción en la gente y está siendo utilizada con mucho éxito. Una red social para comunicación con empleados, le llamamos la red Cormoran, que es nada más que una página de Facebook, donde la gente puede interactuar con la empresa o entre sus compañeros, de manera que si alguno tiene alguna necesidad, lo publica ahí y desde algún lado, desde la empresa o algún amigo, algún compañero, le permite interactuar y ayudarse mutuamente. Hemos trabajado con otro grupo de interés que hemos trabajado, la colaboración con la comunidad a través de concursos, direccionamiento de aportes de los proveedores a ONGs de la ciudad, mantener la tarjeta de afinidad, que hace 14 años que venimos manteniendo con mucho esfuerzo, pero es un elemento de fidelidad muy fuerte. Y hemos confeccionado, que lo terminamos el año pasado, el protocolo de empresa familiar, que nos permite mirar a los proveedores, o que los proveedores, mejor dicho, nos miran a nosotros con una visión de confianza, sabiendo que a futuro hay una continuidad asegurada. Finalmente, quiero concluir diciendo que las cadenas regionales somos un actor importante en la cadena de valor, que construimos en tramado social de calidad, y que creemos que gobierno y proveedores pueden y deben vernos como un regulador de mercados, y aquí lo resalto, confiable entre la informalidad y las grandes cadenas. Podemos ayudar en la recomposición de empleos formales y en la mejora de la recaudación tributaria. Pedir que se cumpla la ley PYME, porque AFIP no la está cumpliendo, AFIP tiene un decreto del 2002 que dice que las PYME son las que facturan menos de 48 millones de pesos, cuando el valor de las PYME está en 900 millones, lo cual no nos permite acceder al diferencial de aportes patronales, que debería ser del 17% para PYME, y nos están cobrando el 21. Nosotros estamos haciendo un juicio a la AFIP para que nos devuelva a ese valor, pero sería aconsejable que no haga falta hacer juicio. Que el Estado ejerza su poder de política fiscal es lo que también le tenemos que pedir al Estado y reclamar, porque sabemos que la AFIP caza en el zoológico, como todos conocemos, y que realmente hace falta que se ejerza el poder de política fiscal. Por lo tanto, creemos que las cadenas regionales somos confiables para generar negocios, fundamentalmente en el win to win, ganar, ganar, estamos cerca de los proveedores y también estamos cerca de la gente. Por lo tanto, haciendo honor al lema que nos propuso ASA Retail en este evento, aceptamos el desafío de crecer. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos